No sé qué hacer para contarte lo que yo estoy sintiendo desde que te vi llegar un día en mi vida No sé cómo disimularte que tengo un alboroto que me pica poco a poco Hola hijo, Fabricio Gabriel a sus 5 meses, intentando sentarse solo A ver hijo, borrachín A ver hijo, borrachín A ver hijo, borrachín Sentadito, sentadito, sentadito ¿Qué pasa hijo? ¿Te caíste? ¿Qué pasa hijo? Sentadito Hola ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!